Para el próximo trimestre, el estudio de proyección de empleo de Manpower nos da unas cifras realmente positivas de crecimiento en Andalucía, con un más 5%. Este es un dato muy relevante, puesto que es el más importante desde el año 2008. Crece en 9 puntos respecto al mismo trimestre del año anterior y fundamentalmente estará impulsado por toda la industria agroalimentaria.